Hola a todos y a todas, soy Daniel Robles Villarino, estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Bueno, y vamos a hacer una receta con bacalao. Vamos a hacer un potaje de bacalao con garbanzos, o garbanzos con bacalao, como queráis llamarlo. Bueno, yo normalmente, la gente cuando lo oigo hablar del bacalao y tal, parece que le cuesta hacerlo porque dice, es que es un lío, porque hay que desalarlo, porque no sé hacerlo, porque sí que me queda seco. Yo tengo un compañero con el que hago deporte habitualmente, Juan Lorenzo, que me dice que su mujer ha dejado de hacerlo porque siempre le sale seco. La clave está en desalarlo bien y luego a la hora de cocinarlo, cocinarlo también de una manera determinada. Para desalarlo, yo tengo un tutorial de cómo desalar el bacalao, pero bueno, ahora os lo voy a explicar otra vez. Hay que desalarlo, si son los lomos gordos, como esto en este caso, que son unos lomos bastante gordos, mira, si son los lomos así de gordos, tiene que estar desalarlo como mínimo dos días, dos días y medio. Hay que hacerlo siempre con el agua en frío, no vale echar del grifo y luego meterlo en la nevera, no, directamente con el agua en frío. Eso, primer punto. Segundo punto, en una cazuela o en un sitio grande, que entre bastante agua. Tercer punto, siempre con la piel hacia abajo. ¿Para qué? Para que cuando vaya soltando el sal, la gelatina se quede en la piel, no se desprende y se vaya con el agua. Y luego, por último, no lavéis el bacalao antes de echarlo en agua. El sal que lleva es el sal que lleva. Lo echáis directamente en el agua, que lo vaya soltando por sí solo. ¿Por qué? Porque si le laváis ese sal, es donde tiene la mayor parte de la gelatina, en ese sal que vosotros le quitáis. Entonces, que lo vaya soltando por sí solo. Y al estar la piel hacia abajo, lo va cayendo en sus propias carnes. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. El saber desalarlo, bien. Pero bueno, ya os digo que tengo un tutorial para eso. Pero bueno, os lo vuelvo a explicar ahora. Yo este lo tengo desde el viernes, hoy es domingo. Desde el viernes por la mañana a primera hora. Pues ha pasado, no dos días y medio, pero casi. Y le he ido cambiando el agua, siempre fría, aproximadamente cada seis horas. Si es un poquito más, no pasa nada. Si es un poco menos, tampoco. Pero bueno, aproximadamente intentar cada seis horas. Bien. Pues bueno, a partir de esto. Saludos para todos mis seguidores. Muchas gracias a todos por seguirme. Sé que también últimamente, como he dicho en anteriores recetas, me siguen mucho desde Sudamérica. Desde Chile, desde Argentina, desde Venezuela, desde Costa Rica, desde Perú, desde México. Bueno, pues muchas gracias a todos. También saludos para Dinamarca, que también tengo seguidores allí. Y sobre todo, pues a España. A todos los que me seguís por aquí. Venga, pues muchas gracias a todos. Venga, pues empezamos. Los ingredientes para la receta de hoy. Tengo aquí aproximadamente como... Es un kilo largo de bacalao. Ahí aquí son tres, seis, siete trozos. Viene a ser esto un kilo doscientos aproximadamente. Venga, pues entonces. El bacalao. Luego tengo aquí cuatro patatas. Una cucharada abundante de alimentón agridulce. Dos cabezas de ajos completas. Una irá para el sofrito y otra para la olla. Cuatro hojas de laurel. Una cebolla grande. Dos tomates. Ciento cincuenta gramos de arroz bomba. O arroz redondo. Más no. Y luego aquí, trescientos gramos de garbanzos. Irratando durante doce horas. Esto para cuatro personas. ¿Vale? Venga, pues empezamos. Lo primero que voy a hacer es... La olla. Le voy a echar aproximadamente dos litros de agua. Y voy a echar los garbanzos. Voy a echar una cabeza de ajo se entera. Tal cual. Voy a echar los dos tomates troceados. Y el laurel. ¿Vale? Y lo vamos a hacer eso a la olla a presión. Bien, ya tengo el agua tibia. Venga, los garbanzos. Para adentro. Ahora. Cogemos. El tomate. Lo picamos. Simplemente. No hace falta que esté muy troceado. Para adentro. Aquí no vamos a añadirle nada de sal. Cero sal. ¿Vale? Importante. ¿Por qué? Porque ya con el bacalao, con lo que suelten el refrito, va a ser suficiente. Venga, esto por ahí. El otro tomate. Así que aquí no hace falta que le echéis sal. Otra cosa es que el bacalao que compréis sea más fino. Y ahí, bueno, pues no lleve tanto tiempo de salar. Entonces a lo mejor si lo desaláis de más o menos tiempo puede quedar soso. Pero bueno, hay tiempo a echarle sal, ¿eh? Venga, esto por ahí. Luego echamos también la cabeza de ajos completa, entera, tal cual. Cuatro hojas de laurel, adentro. Venga. Pues ahora esto. Cerramos. Lo vamos a dejar aproximadamente, pues yo creo que con 40 minutos le puede llegar. Luego le ponemos fuerte, esperamos a que suba la válvula. Cuando sube la válvula, lo bajamos al 5. 40 minutos, cuando se termine el tiempo, apagamos el fuego y dejamos que la válvula se baje por sí sola. Bien, ahora mientras se nos hace los garbanzos, ya tengo aquí el bacalao. Lo tengo aquí escurriendo. Tampoco lo aplasto con un papel para sacarle todo el jugo ni nada de eso, ¿eh? Lo podéis posar, si lo podéis, que si queréis lo podéis posar en un papel un poco para que a lo mejor le quite un poquito el agua que tenga. Pero nada más, ¿vale? Entonces ahora, tengo aquí una sartén. Le vamos a echar bastante aceite, ¿vale? Porque luego va a ser, ese aceite va a ser donde hagamos el refrito, ¿vale? Pues una sartén, bastante aceite. Aquí es donde se va a quedar toda la sustancia y todo el sal que necesita la comida. Un chorro bueno. Como un vaso de aceite aproximadamente. Venga, pues aquí vamos a sofrir el bacalao. A fuego, lento. En la vitrocerámica, con un 4, en cuanto esté el aceite caliente, con un 4, 3, 4, le llega. Que se vaya cocinando lentamente. Lo vamos a echar primero con la piel hacia abajo. Importante, ¿vale? Porque si no, se os puede deshacer completamente, si lo hacéis al revés. Venga, pues entonces lo primero, vamos a calentar el aceite. Venga, cuando esté caliente le bajaremos el fuego y lo dejaremos al 4. Bien, pues ya tengo el aceite prácticamente caliente. Lo he puesto al 5. No vale pegarle el subidón al máximo y luego bajarlo, ¿no? Porque esto es mejor que vaya calentando el aceite poco a poco. Y cuando coja la temperatura, que es el momento, pues entonces echamos. Venga, pues para adentro. Vamos a echar 2, 3 trozos como máximo, ¿eh? No llenéis la sartén entera, no. 2, 3 trozos y ya está. Venga. Que se vaya haciendo poco a poco. Bueno, lo he tenido aquí 5 minutos, ¿eh? Sobre la piel. Ahora ya la vamos a ir dando la vuelta. Sobre todos los lados. Venga. Siempre despacito, ¿eh? Venga. Ya por estos lados le vamos a dejar menos tiempo, ¿eh? Venga. Bueno, ya los tengo fuera. Está dando vueltas 15 minutos aproximadamente, ¿eh? ¿Veis? Cuando ya veis que parece que se empieza a desarmar, como este de aquí. Que ya se salen las flascas, es que ya está. Pero mirad, ¿ves? Que da jugoso. Jugoso. Esto lo tenemos. Pues venga. Echamos la segunda tanda y con esto terminamos. Aproximadamente, eso me ha llevado unos 15 minutos. Venga, pues echamos la otra tanda. Primero la piel por abajo. Venga, como me quedan 4, voy a echar 4. Antes eran 3, pero bueno. Por no freír luego uno solo. Venga. A fuego lento. Al 5, la betocerámica. Despacito. Venga, esperadme. Bien, esto ya lo tengo ya, casi. Me quedan nada más que estos dos trocitos. Luego también, según avanza la cocción aquí, le vais echando aceite por encima. Mirad. ¿Qué gelatina ha soltado esto? Vamos. Esto es divino. Mirad. La gelatina que ha soltado esto. Aquí a fuego lento. Aquí está la clave. Hacer esto con mucho mimo. Mirad. Qué rico. Bueno, pues toda esta gelatina, aquí es donde vamos a hacer el refrito con la cebolla, el ajo y el pimentón. Venga. Pues nada, un par de minutitos me queda con esto y terminamos. Venga, pues esto ya lo tenemos listo. Ya sacamos los dos últimos trozos que ya los tenemos listos. Venga. Pues ahora los vamos a tapar para que no se nos seque ni se nos enfríe. Venga, lo tapamos. Vale. Ahora aquí ya le vamos a subir un poquito el fuego, ¿eh? Lo hemos tenido aquí al 5 constantemente. Al 7. Venga. Cebolla y ajo. El ajo enfileteado y la cebolla picada fina. Venga. Pues venga, vamos a sofreír esto aquí, que eso nos ponche bien. Y a continuación echaremos el pimentón. Mientras tanto, ya tengo aquí la olla que me terminó. Ya tengo aquí los garbanzos con el tomate y la cabeza de ajo. Ya lo tengo aquí, ¿eh? Recordad que aquí no le hemos echado nada de sal, ¿eh? Venga, pues ahora lo vamos a poner a hervir otra vez. Venga. Un poquito fuerte. Venga. Le vamos a echar, cuando rompa a hervir, le vamos a echar el arroz y las patatas. Bien, ya tenemos esto hirviendo. Arroz. 150 gramos. Suficiente. Venga, ahora las patatas. Cuatro patatas medianas. Una por persona. Para adentro. Y ahora, cuando ya tengamos el sofrito, que ya lo tenemos aquí en marcha, ya se lo añadiremos. Bien, que quede meloso. Nunca apurarlo con el fuego fuerte, ¿eh? En esta receta no hay que apurar el fuego, ¿eh? Que se vaya haciendo poquito a poco. Que quede meloso. Venga. Esperadme que esto termine de pocharse. Venga, ya tengo la cebolla prácticamente pochada. Pues venga. Una cucharada abundante de pimentón. Si tenéis agro dulce, mejor. Venga. Ahora, sofreímos bien aquí el pimentón. ¡Qué olor! ¡Uah! Esto me encanta a mí el olor este que tiene. Del pimentón frito. Venga, pues el pimentón ya está. Aquí nada, 30 segundos. ¿Eh? Que se sofría. Ahora, le vamos añadiendo caldo aquí de los garbanzos de la cocción. Venga. Y le vamos dando vueltas. Que se vaya poniendo esto meloso. Aquí está todo el sal y toda la sustancia. Diréis, madre mía, vaya proceso que tiene esto del bacalao, que no sé qué tal. En realidad, no es difícil. Simplemente que lleva tiempo. Evidentemente, tú quieres disfrutar de la comida, quieres comer algo rico, pues tienes que echarle su tiempo. Si no, una cosa que la quieras hacer rápida, no te va a salir buena. Tienes que dedicarle su tiempo. Yo entiendo que con los trabajos, que el día a día, que tal, que no sé qué. Pero un domingo que hay tiempo, que estamos en casa tranquilos y tal, podemos dedicarle un poco de tiempo a la cocina. Eso disfrutar. Yo disfruto, lógicamente. Venga, otro poquito más de caldo. Ahí. Venga, y sigo dándole vueltas aquí. Venga, pues repetir la operación dos o tres veces. Esperáis que se va por el agua y le echáis dos o tres veces caldo. Y luego ya esto lo añadimos a la comida. Venga, pues lo tenemos. Le he echado agua dos o tres veces, dos campas de cacitos cada vez. Esto está listo. Venga. Pues aquí, a la comida. Para adentro. Aquí está la clave. Le echamos aquí también a la sartén para rebañar. Bien. Venga, para adentro. Venga, pues ahora nada. Nos quedaría terminar que se cuezan bien las patatas y el arroz y terminamos. Unos veinte minutos. Venga, pues esperadme. Bueno, esto ya lo tenemos. Veinte minutos. El arroz y las patatas. Esto está listo. Lo justo de caldo. Bien, pues ahora lo quitamos del fuego. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar reposar aquí, tranquilo, que se asiente durante quince minutos antes de servir. Venga, pues lo he dejado aquí reposar durante veinte minutos. Pues venga, voy a servir un plato. Y el resto a la fuente. Venga. Mirad, ha quedado el caldo gordo, gordo, gordo. Mirad. Qué buena pinta tiene esto. Mirad. No es un cocido. Es casi un guiso. Un poquito de caldo. Mirad qué espesito y qué bueno ha quedado. Un par de patatitas. Listo. Y ahora vamos a poner un trocito de bacalao encima. Venga, un trocito de bacalao encima. Este mismo. Ahí lo tenemos. Y ahora un poquito de salsita de mojo de la comida por encima. Venga, pues lo tenemos. Este sería nuestro plato de potaje con bacalao. Estupendo. Os he dicho importante probarlo antes de nada. Yo le he añadido un poquito de sal porque lo encontré un poquitín soso. Le he añadido. ¿Vale? Es mejor añadirle que no que luego esté muy salado. Venga, pues esto por un lado. Y ahora cogéis aquí una fuente echáis el resto de trozos de bacalao y ya echamos la comida por encima y nos la llevamos a la mesa. Venga. Venga, cogemos y echamos la comida aquí. el ajo venga aún queda aquí un poquito pero bueno no lo voy a echar todo. Venga, pues lo tenemos. Asentamos y aquí tenemos también nuestra fuente con nuestro potaje de bacalao. Aquí lo tenemos. Que aproveche a disfrutar.